Quienes manejan esta camioneta son intensamente buscados por la policía. Aproximadamente a las 2 de la madrugada en plena avenida del Mar de la Serena, acribillaron a Pedro Ezequiel Ramos Smith, quien tenía antecedentes penales. En este momento solo sabemos que hubo intercambio de disparos. La víctima en este caso es un sujeto de 27 años, chileno, y tiene antecedentes policiales. Con escopeta y pistolas, más de 17 proyectiles balísticos fueron percutados aquí, en el importante punto turístico de la región de Coquimbo. La víctima de 27 años habría realizado disparos al aire desde su automóvil color rojo. Tras conflictos que se investigan ocurrieron al interior de la discoteca Sunset. Hace un tiempo era súper seguro de andar en el mar. Y ahora ya han habido varios episodios relacionados con temas baladas y cosas así. Toda la semana prácticamente hay un muerto. Menos de un minuto transcurrió entre que los ocupantes de esta camioneta llegaron y abrieron el Sunroft y dispararon al conductor de este vehículo. La mortal balacera despertó a los vecinos del borde costero. Todo ocurrió en una zona transitada, punto neurálgico de la vida nocturna serenense, pero también zona residencial y una de las más visitadas del norte del país. Sacaron al niño que estaba carriendo adentro, pescó en su auto y salió para afuera y le tiró unos balazos a los guardias de la disco. Voy a contar que se tiró unos balazos y había una camioneta acá. Una Ford 150 blanca se tiró para allá y le puso unos balazos, como tres balazos le puso en la cabeza al loco. A algunas cuadras de este homicidio, un adolescente de 16 años aún en estado de gravedad recibió una bala en su cráneo hace menos de un mes. El aumento exponencial de la delincuencia y la falta de policías en terreno, dicen los vecinos, los tiene en constante alerta. Ya no hay sectores privilegiados, sino que en cualquier sector aparece hoy día un muerto, un crimen y creo que eso es tremendamente lamentable. Las cifras oficiales indican que en todo el 2021 hubo 35 homicidios en la región de Coquimbo. De enero a agosto los asesinatos suman 32. En la región de Coquimbo somos la cuarta región con mayor incautación de armas, superando las 100 unidades. Sin embargo, esto no va a ser suficiente si es que no tenemos el respaldo del Parlamento para proyectos clave, como son la implementación del Ministerio de Seguridad Pública y a su vez los recursos necesarios para la reforma a carabineros y el aumento de la dotación policial. El personal especializado de la PDI encontró 17 casquillos de bala en la vía pública. Sin embargo, aún no dan con los responsables de los disparos. Se están pesquisando las cámaras de toda la avenida del mar y también el lugar de ocurrencia de los hechos. También se está recabando información de testigos que habrían estado al interior de un pub donde la víctima había estado minutos antes. Episodio de violencia que deja a la comunidad con más preguntas que respuestas y que tuvo como escenario uno de los lugares más concurridos de la región de Coquimbo.